Democracia, la lucha contra el clima en organizado, la pobreza, la inigualdad de la región, oportunidades también para los jóvenes, inmigración. Imposible que ese tema se quede por fuera cuando hablamos de América Latina. Y alguien que tiene puesto el foco en el tema de la migración es el alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams, que estuvo aquí en nuestro set de NTN24, con la preocupación que ha sostenido durante los últimos meses que en Nueva York ya no hay espacio para más migrantes, que el espacio se acabó, el presupuesto se ha acabado y le hace un llamado al gobierno de Joe Biden frente a esta ayuda y ha venido también a escuchar ideas de otros mandatarios y de otros países de cómo acoger el tema de la inmigración y sobre todo el de los inmigrantes venezolanos. ¿Han pasado muchas cosas? ¿Qué ha cambiado o qué se ha hecho desde su administración? Bueno, creo que siempre que se intenta resolver un problema muy complicado con muchos ingredientes, se debe ir hasta allí, sobre el terreno, y hacer una observación. Porque realmente no se puede influir en la política real y en el cambio desde el entorno de un despacho. Mi primer viaje a esta región empezó en El Paso para ver lo que ocurría en la frontera, y unos meses más tarde fui a Ecuador, Colombia, México, y observé la brecha. Y tuve una comprensión completa, hablando con toda la gente para ver cuánta compasión tenían por llegar a Nueva York, y luego entender lo que estaba causando la migración masiva, la desestabilización en Venezuela, problemas de delincuencia en Ecuador, y algunos de los crecientes problemas que estábamos viendo en Colombia. Esas eran las causas, así que me di una comprensión más completa. Y bueno, Carlos Eduardo, así tras escurrido la jornada, ya nos empezamos a quedar solos aquí en este recinto de la Universidad de Miami, donde se finaliza, donde finaliza el primer día del Summit de Concordia de América Latina. Mañana va a estar más enfocada en lo económico, en las oportunidades, en cerrar esas brechas de desigualdad, de pobreza, y cómo la empresa privada y también iniciativas desde las ONGs y desde lo público están ayudando a establecer esta... Que tal vez haya un consenso, que en estos momentos es de mucha preocupación para los líderes latinoamericanos y para sus ciudadanos.